Hoy vamos a hablar de la bichunga o chunche-besucona y el mal de Chagas. Provocado por este pequeño parásito, el mal de Chagas nos provoca un problema serio. Este artrópodo contiene un parásito que se llama Kepanosoma cruzi. Entonces, cuando este bicho, este artrópodo, este insecto nos pica, pica acá, acá o acá, saca una bola que se llama Chagoma en honor de su descubridor, el científico brasileño Chagas, y nos puede provocar síntomas como fiebre elevada, malestar general, inflamación en el sitio de la picadura, el famoso Chagoma, la insuficiencia cardíaca progresiva y la muerte súbita. Hay que estar muy atentos porque este bicho, sobre todo la hembra, la hembra es la que sale a picar y nos puede provocar una enfermedad muy severa.